A veces para educar, tan solo hace falta una excusa. La de este colegio de Cazalilla la han encontrado en este pequeño descuadre del patio de recreo. Un espacio que estaba perdido y sin uso y que este curso se ha convertido en un completo huerto de hortalizas. Y también en el argumento principal de la educación para estos alumnos de tercer ciclo, bueno, perdón, para la Brigada Verde. Nos resultó interesante como recurso educativo, una forma diferente de trabajar las ciencias naturales, que no es a través del libro y de estudiar y memorizar. Y donde ellos manipulaban todo y lo podían controlar más y participar de una forma activa. Y luego hemos ido integrando otras áreas del currículum también, matemáticas, lengua, plástica. Hemos hecho cálculos contextualizados de todo el material que hemos gastado. Para completar el proyecto, una antigua alumna que se ocupa del Guadalinfo ha puesto en marcha algo muy familiar en estas edades. Es una red social para que los chavales puedan interactuar en temas como la ecología, el reciclaje o las prácticas responsables de consumo. Se llama Plantatic. Para cualquier persona que considere que el medio ambiente es lo suficientemente importante como para dedicarle un ratito al día. O de vez en cuando, por lo menos, se puede subir contenido del medio ambiente de cualquier tipo, una planta, un huerto, un jardín, un paisaje, una ruta, cualquier cosa que yo considere que beneficia o que yo transmito a mis amigos de mi raza social, pues esa importancia, ese cuidado que necesita mi medio también se puede denunciar. En estos pulcros cuadernos de campo puede comprobarse los avances de los componentes de esta brigada. En el proyecto de este huerto han colaborado el Ayuntamiento y la Diputación aportando materiales y plantas. La Brigada Verde pone el trabajo de siembra, abonado y riegos. El objetivo no es solo conseguir una buena cosecha de hortalizas, sino también una buena cosecha de personas y de ciudadanos responsables.